Yo soy Eduardo Rea y mi tema es el bullying. El bullying es un daño físico y o psicológico que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan cruelmente con él. Y existen cuatro tipos de bullying y son el ciberbullying, el cibernético, el físico, el emocional y el psicológico. Las soluciones que pueden ayudar mucho a ayudar al bullying a que acabe con esto es hablar con tus padres, amigos, psicólogos de tu escuela. Los tipos de bullying son verbal, que el verbal es cuando insultos, chismes o apodos que ponen y eso hace que baje la autoestima. También está el psicológico, que es que la agresora amenaza a la víctima para lograr cosas, para hacerse más poderoso. Está también lo que es el ciberbullying, que es por medio de redes sociales, que los amenazan, nos los hacen sufrir. También tenemos unas propuestas sobre nuestro tema del bullying, que serían, primero, reconocer que el bullying es real, que es un caso, un problema que se da en todas las escuelas a nivel mundial. Tenemos que prevenir este problema hablando con los papás de todos los niños involucrados, tanto con el acosador, con la víctima y con los espectadores. Y también ya hay algunas campañas, como Cartoon Network, que tiene un programa para prevenir el bullying, y que ya se está trabajando, así que todavía se puede prevenir.